Para que tu amigo no se vuelva tu peor enemigo Hola amigos, hoy es un buen día para salvar vidas felinas No sé si algún día te ha pasado tú como madre, hija, esposa Llegan al médico por una consulta al médico, cirujano Y te dicen, sabes que tienes que hacerte de tu gato Porque si no puedes abortar Tajantemente te han comentado eso Hay una enfermedad que se llama toxoplasma condi ¿Cuál es el ciclo reproductivo del toxoplasma condi? Cuando un animalito, un roedor, un pajarito Toman agua contaminada, agua estancada, agua residual Ahí se encuentra este protozoario Este protozoario lo adquiere este tipo de animalitos Viaja por el torrente sanguíneo Y muchas veces alteran la neuroquímica de su cerebro, de sus animalitos Lo que los hace ser fácilmente depredados Entonces al momento de que llega el ratón Huele la orina del gato, pues no siente miedo Lo que lo hace ser fácilmente depredado Y entra por vía oral el alimento de la rata o del ave Y pues el gato, pues ¿qué es lo que hace? Pues es un cazador nato, es un carnívoro estricto Se lo come, llega a la casa y hace la materia fecal en el avenero Y a veces, pues ¿qué es lo que pasa? Pues el parásito hace un quiste Que es casi imposible destruirlo Y pues lo adquiere los humanos Y le provoca a los humanos No solamente los abortos Sino también la ceguera ¡YES! El cuidado de limpiarlo Y no dejar que la materia fecal se seque totalmente Pues no vas a tener ningún problema de este tipo de patógenos Entonces, tomemos tu punto número uno Las aguas contaminadas contraen el toxoplasma Si no le desinfectamos las verduras Si no le llevamos una buena asepsia a nuestras verduras y nuestros alimentos Nos podemos enfermar La carne, si la comemos cruda o término medio También nos podemos enfermar Entonces la carne y los alimentos deben de estar bien cocidos Medicina preventiva para el gato Para la desparasitación adecuada Se utilizan medicamentos como el metronidazol Pirantel y Febantel Combinados cada tres meses Podemos tener una mascota sana Acuide a tu médico veterinario No lo dejes pasar ¡Hola dueños responsables! Espero que les haya gustado el video Este material lo vamos a encontrar justamente en Facebook En Clínica Veterinaria Animal Zoo No olviden suscribirse Dejar un comentario Sobre todo en esta página que hemos abierto para Facebook Ya que recuerden que este comentario es para niños Síganme en redes sociales Recuerden que me pueden encontrar en Clínica Veterinaria Animal Zoo En Facebook En Twitter como M.VZ.Camacho En Instagram como M.VZ.Camacho Subo historias todo el tiempo Tuiteo casi seguido Y subo material inédito En este tipo de plataformas También subo videos en YouTube Espero que se suscriban Y esperemos que aumente la comunidad De dueños responsables Sin más por el momento Pues me despido Que tengan una excelente semana Y pues suscríbanse Compactan esta información Para que otras personas Cuiden a sus mascotas Y pues nada Nos vemos Hasta luego Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!